Acerca de la oración de la noche, es que está prohibido rezar durante la noche. Hay capillas de adoración nocturna, hay otras de adoración perpetua, se reza en todas las horas, no es un problema. El problema es porque uno lo hace. ¿Quién te inspira esa oración? Entonces, al ir hablando con la gente, resulta que mucha gente que reza, que se levanta durante la noche para rezar, son los demonios, tienen conexión con los demonios, que los despiertan durante la noche y en una hora con precisión, a las tres. De la madrugada. Y con, no sé, lo que hemos podido saber, es que esa hora de las tres de la madrugada, es una hora de Lucifer, ni que realmente se le adora a él. Entonces, los demonios tienen fuerza en aquel momento de conseguir que los que realmente tienen conexión con ellos, los despierten y los pidan rezar. Y esa oración la recuajan para la alabanza de Lucifer, para la destrucción de la persona humana. Entonces, todas esas personas han de luchar para no levantarse rezando de esa manera. Y lo que os digo es que tengo gente que están luchando, que son los demonios de verdad, que a veces se despiertan incluso rezando, sin que lo quisieran. Porque justamente hay una... hubo justamente pactos, todo eso, y el camino de liberación es muy largo. Y otra cosa es que al escuchar a los pastores, los evangelistas, los brujos, todos esa hora la conocen. Entonces, es para advertir a los cristianos que tienen esa tendencia. Primero, que nadie la considere como hora de la misericordia, que eso se ha quitado ya, que nadie se levante allá. Es la hora de la misericordia, no lo es. Porque la hora de la misericordia es las tres de la tarde. Es lo que hay que disipar, esa tiniebla. Y el resto, en cuanto a levantarse y rezar, ¿quién te ha despertado? ¿Por qué lo haces? Eso hay que saberlo muy bien. Y si tienes una lucha contra los demonios, no ceder, no aceptarlo. Hasta que te liberes, para que el Espíritu Santo mismo decida en ti. De todas formas, he ido también diciendo que normalmente, para las personas que viven una vida activa, no está bien en la salud levantarse la noche y rezar. Puedes levantarte, por ejemplo, te despiertas naturalmente, haces una oración, eso de ejaculatoria, y no sé, breve, y te acuestas. Pero no para levantar y rezar un rosario, no sé qué. Porque eso es contra tu salud. Eso es algo que los médicos te dirían. Y hay conventos que tienen una hora de levantarse y de rezar. No son muchos. Que nadie se equivoque diciendo que los monasterios, no, no, no. Por ejemplo, aquí en España todavía no conozco a ninguno que se levanta para rezar durante la madrugada o la noche. Pero en mi tierra sí conozco a una comunidad de las clarizas que se levantan a la una. Rezan, no sé si son 30 minutos, y vuelven a la cama. Pero tienen una organización estricta. Eso lo expliqué unos días. Se acuestan como a las nueve y media. Y tienen unas horas suficientes de la primera parte del sueño. De manera que eso no pone ningún peligro a su salud. Pero supongo que en el medio de ellos, los que tienen una salud débil, no lo hacen. Y entonces, pienso que lo he explicado lo suficientemente. Que primero, lo que hay que realmente quitar y borrar de la mente, las tres de la madrugada no es la hora de la misericordia. No. La hora de la misericordia es las tres de la tarde. Que todo el mundo lo sepa. Porque muchos de los que se levantan a las tres de la madrugada, piensan que están celebrando la hora de la misericordia. No. Eso es. Y eso puede ser justamente peligroso porque caen en la trampa. Otra cosa. Levantarse en la noche, en las tres de la madrugada. Ahora, ya es algo seguro que es una hora en que realmente, una hora en que Lucifer se dedicó, se dedicó a esa hora. Y en esa hora sus servidores le adoran, le entregan. Hay muchas fuerzas diabólicas y es el momento de aparecer a los suyos para misiones, para inspiraciones, para profecías, para brujerías, magias, todo eso. Y eso hay que saberlo, que es así. Y entonces hay personas víctimas de Satanás que tienen algunas influencias. Y los demonios los atacan a esa hora y los levantan de fuerza para que recen. Y eso no lo hacen, no duermen. Entonces esas personas, aconsejarlas, que resistan, que no lo acepten. Cuando una persona ya tiene, puede decidir, voy a pasar toda la noche rezando. Si se les gusta, te lo he inspirado, está bien. Lo mismo que hay capillas de adoración nocturna o de adoración perpetua. Que el Espíritu Santo te ayude a ir entendiendo lo que te cuesta entender por la intercesión de la Santísima Virgen Monía. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre.